Tercer Encuentro de Encantadores Ciudad de Guía El 3 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Teatro Auditorio Espérides de Santa María de Guía se celebra la nueva edición del Encuentro Encantadores de carácter solidario Jorge Granados estará a cargo del acompañamiento musical Los solistas que participan son Alba Pérez, Humberto Bolaños, Carlota Camacho, Raquel Martínez y José Luis Socorro Presenta Geray Rodríguez Se podrá acceder a esta gala entregando un kilogramo de alimentos no perecederos Organiza Noroeste Guiense Colaboran Ayuntamiento de Santa María de Guía, Espar Galdar Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria Rodasorio SL, Noroeste Televisión y Canarias Radio Todos los alimentos recogidos en este encuentro serán entregados a la Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa María de Guía Tercer Encuentro de Encantadores Ciudad de Guía Están entregados a la Consejería de Servicios Sociales de Santa María de Guía